Los abogados de la familia de los niños asesinados en TAME acusaron hoy al inspector general del ejército, William Pérez Laiceca, de desviar esa investigación. Patricia Uribe. Néstor, los abogados dicen que no tiene ningún fundamento la afirmación del general, según la cual en la violación de dos niñas y el asesinato de una de ellas y sus dos hermanos menores participaron grupos criminales. Los abogados de la familia de los tres niños que fueron asesinados presuntamente por el subteniente Raúl Muñoz Linares en TAME, Arauca, rechazaron las afirmaciones del inspector general del ejército, general William Pérez. El oficial había dicho que en el crimen habrían participado personas de la zona e incluso integrantes de grupos criminales. Ese tipo de afirmaciones que el inspector del ejército está haciendo a los medios de comunicación pueden llegar a perjudicar la investigación en términos de desviar la investigación y confundir a la opinión pública. Aseguraron que la investigación disciplinaria contra el oficial y los otros militares que están comprometidos en el caso está en manos de la Procuraduría. También tenemos claro que quien adelanta la investigación interna a los miembros del ejército es la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos que asumió la investigación por poder preferente. También pidieron que el proceso sea trasladado a Bogotá porque no existen garantías para los familiares de las víctimas, máxime cuando Arauca es considerada una zona de orden público. Pues la presión también para las víctimas sería muy fuerte, ellas incluso creen que es mucho mejor que el juicio se adelante aquí en la ciudad de Bogotá. El oficial también es acusado de violar otra menor el 2 de octubre, sin embargo, él le dijo a la fiscalía que se trató de una relación también consentida como la que tuvo con la niña que fue asesinada. Pues a propósito de una comisión del Congreso que está haciendo seguimiento a este caso de los niños encontró que hay más militares implicados en delitos similares. Daniela Vargas. Néstor, según la comisión del Senado el año pasado hubo denuncias contra 23 militares por casos de violencia contra niños. El informe de la comisión de seguimiento del Senado al caso del asesinato de los hermanos de Tame en Arauca asegura que por lo menos 20 militares han estado involucrados como presuntos autores de este tipo de agresiones. El año pasado se practicaron 21 mil dictámenes de violencia sexual en Colombia, 15 mil niños y niñas menores de 14 años, 23 militares aparecen vinculados como presuntos autores de esas agresiones. Según la senadora lo preocupante es que Arauca es uno de los departamentos donde la mitad de su población son menores de edad, lo que los hace más vulnerables a este tipo de flagelo. Pero cuando tenemos esa presencia de muchos hombres en un batallón suele pasar que se desencadena inmediatamente por ejemplo un fenómeno de explotación sexual, o sea muchas niñas son utilizadas por sus propias familias. En lo que va corrido del año 20 menores de edad han sido asesinados en Arauca. ¡Gracias!